Hola a todos, soy Cote, integrante de Rosal Organizado, una asamblea territorial autoconvocada del barrio Las Tarrias y Bellas Artes. Nos encontramos a las afueras del Museo del Estallido Social junto a Pablo y antes de iniciar este recorrido quiero dejarlos invitados a revisar esta y otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y nada, Pablo. Ah, qué bacán, lo hiciste todo. Oye, muchas gracias por este espacio, gracias a Rosal Organizado por haber asistido, de tener la pulsión y la curiosidad de venir para acá, así que, vamos, adentro. Usted es el dueño de casa, así que abra las puertas. Hágale. Por favor, Rosal. Pablo. Cote. Te quiero dar las gracias por haber acogido nuestra invitación, por habernos recibido en este museo. Estamos muy agradecidos, primero felicitarlos y nada, pedirte que nos cuentes cómo se origina, quiénes componen esta iniciativa tan bonita, cómo han ido construyéndolo y cómo han llegado a ser lo que hoy son, que están aquí ubicados en Dardignac, a pocas cuadras de la Plaza de la Dignidad. Para tomar un poco la historia de lo que ha sido el museo hay que remontarse, yo creo, al año pasado. En este espacio, o en esta dimensión física, operaba lo que era un proyecto que se llamaba La Galería, que era una galería de arte en resistencia, que tenía una cafetería que era como principal atractivo, digamos. Y en ese espacio, de alguna manera, tratábamos de darle un giro más bien político, crítico, a todas las actividades que hacíamos. Charlas de acción y reflexión con la Escuela de Antropología de la Chile, de Arqueología de la Chile, de Hurtado también. Si hacíamos stand-up comedy, por ejemplo, estaba Violento Párraga. Entonces era como ese el tono del espacio. Luego, por sugerencia de un amigo, un conocido, empezamos a trabajar la idea de hacer una exposición acerca del Matapacos. Pero esto fue en julio, yo creo, julio-agosto. Necesitábamos recopilar información de distintos lados, así que como que fue posponiéndose. Y luego estallido, y el estallido nos ayudó, digamos, de alguna manera a apurar ese proceso de la exposición, la llevamos a cabo y habían otras cosas que se estaban moviendo paralelamente, aparte de todo el país, digamos. Sí, claro. Y una de esas cosas era que Marcel estaba haciendo a este chiquillo, a este cachorro. Pero no este, no este en particular. O sea, es la misma estructura, pero estaba haciendo el primero que salió, que es como de material reciclado, con cosas que fuimos encontrando en las marchas, en fin. Y eso, de alguna manera, como que dio sentido a lo que estábamos haciendo aquí en la galería. Así que lo potenciamos desde ahí también. Entonces, este se transformó como en el refugio, de alguna manera, del Matapaco. Aquí lo trabajamos junto con Patio de Arte, con James y Feña. El enlatado y las posteriores restauraciones que hubo que hacer en la emergencia. Y nada, después se cerró. Eso se cerró en marzo. Marzo por una cuestión que hizo, ¿cómo se llaman? Bueno, no de acuerdo, pero tema pandemia, se cerró en marzo, se acabó el proyecto de la galería. Y Marcel ya llevaba en mente el estudio curatoria en Valladolid. Vale. Y ya llevaba en mente un poquito este rollo. Y por ahí, por marzo, más o menos, mismo, abril, me invita también a participar de ello. Así que empezamos a hacer lo primero trabajo, que era como el trabajo de museo, propiamente tal. Claro, coordinando los contenidos. O sea, no teníamos contenidos. Había que buscar contenidos, ir a hablar con gente, buscar trabajo, buscar artículos, buscar libros, buscar, 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 recabar mucha, mucha, mucha información. Que fuimos compilando y que luego viene, como tú bien dices, como el trabajo de ordenarlo, de catalogarlo, en fin. Y ya para julio teníamos un montón de trabajo hecho y pudimos subir la página web, museodelestallidosocial.org. Y pensamos en retomar este espacio, esta dimensión física, para el museo, pero siempre lo pensamos para después de, para fin de año, o sea, después del plebiscito. Y, cosa que fue bastante acertado, porque, después de todo el plebiscito, o los días previos al plebiscito, los ambientes estaban súper crispados. Había el sector rechazo, principalmente muy tenso, muy disruptivo y rompiendo patrimonio irrelevante. Entonces, no queríamos mucho darnos a conocer en ese contexto. ¿Por qué? Porque este sitio también alberga patrimonio como bastante relevante para la sociedad. Entonces, no queríamos como mostrarnos para evitar malos momentos, digamos. Así que abrimos el 3 de noviembre. Oye, ¿y cómo ha sido la recepción del público? Porque en este transitar, desde que la imagen del Matapaco impulsa y ustedes comienzan a buscar contenido y después empiezan a coordinar contenido, a lo que vemos hoy, que está lleno de historia y de estímulos y cada rincón del museo que uno puede visitar. Creo que la gente no queda ajena, tanto a nivel emocional, como a nivel histórico, al visitar. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen? Primero fue para... Cuando no estaba abierto aún a público, por lo menos para mí fue muy decidido la llegada de los tótem acá. Ya teníamos intervenido en los muros y habían muchas otras obras acá, piezas y confianzas en el fondo de muchos y muchas artistas depositadas en este proyecto. Pero cuando llegan los tótem también, junto con el Matapaco, es como que de alguna manera cobra sentido. Y yo sentí en ese momento como una conmoción, como una suerte de maravilla. Y esa sensación creo que la he visto en varias personas que han venido para acá. He visto también ese espacio para mucha melancolía, para mucho dolor, pero también para mucha sanación y mucha alegría. En niñez particularmente, como adorando la figura de la escultura, como reencantándose con los colores que hay acá en los muros. Ha venido gente que ha viajado de muy lejos para encontrarse con estas obras que de alguna manera hablan y reinterpretan este proceso que has tenido de todo. He tenido de todo. Recuerdo una señora en particular que llegó y me dijo, yo vengo de la otra batalla. Yo fui torturada, yo fui exiliada y me vengo a encontrar con otra batalla, con otros colores, con otra forma política de entender el mundo, con otra forma de expresarlo, con otra generación básicamente. Aquí había una exposición de escudos de primera línea que habían sido intervenidos por algunos y algunas artistas. Algunos habían tenido calle en Valparaíso, otros no. Finalmente ya todos estuvieron en calle acá en Santiago. Se exhibieron en la cárcel de San Miguel a propósito de los 10 años. Ahora van a estar en Yungay. Pero bueno, ella se quedó muy conmovida viendo una escuda en particular que era de Mono González. Que desde toda la firma de la brigada Ramón Aparra, marca digamos una forma anterior quizás, que ha dejado un legado muy importante de cómo entender el cambio, de cómo entender las revoluciones. Y eso, entonces he tenido un poco de todo. Desde la gente más experta, por así decirlo, han venido museólogos, museólogas, y que han tenido una muy buena opinión. Han venido gente que, no sé, vino hace unos días, vino Anton y el chico que, claro que fue empujado por un paco en el puente Pío Nuno. Todas esas cosas en que esto tenga sentido. Sí. Y desde ahí, bueno, creo que es indudable que desde el estallido en adelante, las calles se han transformado en un territorio que le ha dado voz a nuevas consignas y a esta nueva forma de dar a conocer las cosas que por tanto tiempo han estado silenciadas. Cómo este espacio también se transforma en un acto reparatorio y cómo estos actos reparatorios precisamente generan nuevas esperanzas en las que podemos volver a respirar, a pesar de lo dolorosos que pueden ser los procesos, la esperanza. Sí. Y se puede recuperar como esta dulzura y no se pierde nunca de vista la ternura en el vivir. Sí. Si de alguna manera entendemos que las calles son, el espacio público en general es como una tensión permanente, un lugar en disputa permanente. Es ahí donde se juega todo, digamos. Ahí donde se rompen los cotidianos, se arman nuevas fronteras. Y podemos como concebir, digamos, un mundo distinto en comunión con los otros pensamientos, los otros caminares que están ahí, en el espacio público. Esto, este espacio en particular, trata de hacer una reinterpretación de ello. Jamás va a tener esa densidad que tiene el espacio público. Pero sí tiene, por otra parte, o tratamos de recoger como el espíritu, de alguna manera, de ese espacio público. De cómo durante meses han estado batiéndose en la calle desde Arica hasta Punta Arenas. Cientos de personas en pos de buscar un futuro distinto, con el derecho, con que se sienten y que gozan del derecho de buscar algo distinto. Antofagasta ha tenido una pandemia altamente militarizada, o el paraíso también, y aún así siguen en las calles. Acá tenemos una obra que son unos volantines, que claro, como no podían marchar en las calles, se tomaron los cielos. La gente, las personas, tenemos ganas de seguir soñando, y no solo soñar, sino que, como tú bien dices, de esos espacios como afectivos, donde también está permeada la ternura, a partir de esos lugares, como construir esta sociedad, una sociedad bastante distinta, digamos. Lo que tratamos de hacer aquí es un poco eso, como visibilizarlo en todo momento, como tanto los recorridos que logramos hacer, como con las personas que nos podemos contactar, con las organizaciones que podemos articular ideas, con las iniciativas que llevamos al territorio, con las intervenciones de arte que hacemos ahora en regiones. También estábamos en Antofagasta con la negra, que era una cultura de las mismas características que el negro acá. En Antofagasta, en Calama, en Tocopilla. Entonces, eso, como este espacio, si bien está aquí, es una pequeña dimensión de lo que está tratando de hacer el museo, como un relato relacional, participativo, que tenga agencia también, incidencia, porque esto es un proceso largo, que no ha acabado. Sí, así que, eso es como lo que tratamos de hacer, como no soltar las calles, a pesar de que estamos en un espacio cerrado. Pablo, ¿te parece si hacemos un recorrido por el museo? Vamos. Bacá. Bueno, comentarles acerca de, un poco, del contenido que estamos trabajando acá. Y por contenido, son muchas cosas. Así es. Hay mucho contenido en la página web, que invito a que nos revisen, digamos, ahí está como la pega del museo. Un archivo, catálogo, sin difusión, educación, que sea. Lo que es esta dimensión física está plagado, plagado de trabajos, como mencionaba, con muchos y muchas artistas que han confiado en este proyecto, que se trata un poco de construir una memoria en tiempo presente. ¿Por qué en tiempo presente? Porque después sabemos quienes vienen a escribir la historia por nosotros y nos dejan afuera. Entonces, de alguna manera consideramos que urgía hacer eso ya. Entonces, podemos mojarar un poco nomás. Paloma Rodríguez, Lolo Góngara, por allá está Goblin un poco más arriba. Voy a detenerme en un poco la hora de Goblin, acá. Goblin es un compa que vino a poner su paystuff aquí. El trabajo que hace es sobre todo acerca de pueblos indígenas o culturas originarias. Y tiene una suerte de eslogan, una frase, como por los que no tuvieron voz, que en muchos casos fueron extinguidos. Pero es un trabajo muy bonito en este trabajo en particular. Por ejemplo, para este paystuff ocupa partituras de música. Y lo encuentro un detalle tan hermoso porque, claro, no tuvieron voz, pero tienen sonido. Tienen una musicalidad. De alguna manera sigue dándoles esa voz. Las obras acá hablan todas de algún concepto en particular. Están trabajando un inconsciente colectivo que ha estado callado o que estuvo callado mucho tiempo. Y que, como todo arde, digamos, como que lo va expresando. Que lo va exteriorizando en una expresión como externa, digamos, en los muros, en este caso. A la vez que tenemos otros trabajos que hablan sobre cosas internas también. Que son los Totem. Los Totem... Vamos, camarita amiga. Por allá. Los Totem son una expresión de una forma de entender el mundo que ha existido, que sigue estando y estando presente en muchas culturas en el mundo. Y aquí se suman dos cosas, digamos. Con los Totem se suma todo un trabajo que hizo el colectivo Pijamamul, tanto forjándolo como dándole aguante en la Plaza de la Dignidad en su momento. Los Totem también son una expresión para el museo del propósito del museo. De que si bien este museo está permeado por la calle, no somos nosotros que nos vamos a decir que esto no puede volver a la calle. Entonces, si bien estas piezas no están aquí para ser consagradas en el pasado, sino que pueden volver a la calle si son necesarios que lo hagan. Qué bonito. Eso es un giro muy importante dentro de la concepción de museología que tenemos. En general, como en el sentido común digo, es una museología relacional y participativa, con acciones directas y concretas. Y nos vincula con otra cosa, con otra colaboración que tuvimos, que todavía se ve un poco ahí abajo. Sí, se ven unas flores. Unas flores. Y es porque vino Natalia Contese, que Natalia Contese es una cantora chilena. Sí. Que estaba muy conmovida también por este trabajo, sobre todo con Dom Amul, y hizo una canción al respecto. Y la vino a cantar acá. La pueden ver en el momento en el IGTV de nuestras redes sociales. Y así se van tejiendo las cosas. Ella pudo conocer a los chicos y chicas del colectivo que siguen trabajando en Otra Vez Cultura. Y también fue un momento mágico para ella, digamos. Eso apeló un poquito también a lo que estábamos hablando, acerca de construir esto con ternura. Como tejer todos estos sentidos y estos vínculos para poder seguir creciendo y seguir construyendo otro tipo de sueños. Allá arriba tenemos a hombres tejedores. Estuvieron un año tejiendo eso. Y recibieron un aporte desde hasta Suecia. ¡Guau! Entonces, así se va construyendo un montón de cosas. Se va retejiendo. Exacto. Y los aportes acá han sido básicamente esos. Gracias a esa forma de entender el construir una sociedad es que este museo está vivo. Esta forma de entender la autogestión es posible, digamos. O sea, claro, nosotros como que podemos mover algunas piezas, gestionar algunas cosas, articular algunos contactos, qué sé yo. Pero todo esto que está acá lo han hecho todos. Ha sido inspirado también por un sentimiento colectivo muy relevante y lo queremos como palpar aquí. Queremos que esto tenga esa densidad. Oye, Pablo, aprovechando la instancia, ¿cómo has sido entendiendo que la cultura y las artes son un motor sustancial para volver a tejer la sociedad que valga la redundancia se vio tan rota por la dictadura y se destruyó el tejido social que teníamos antes? ¿Cómo es generar un museo con un gobierno como el de Sebastián Piñera? Es un museo del 93%, digamos, que no está apoyándolo. Es un museo que tiene una fuerza que está inspirada en otro momento, tiene una fuerza distinta, digamos. que el gobierno de Piñera básicamente lo que ha hecho es restar recursos a espacios, como el Ministerio de Cultura, como el 25% creo que restó, poner una institución que no es legitimada por ningún espacio cultural donde, no sé, este museo está desde otra lógica, por así decirlo. Estamos tratando de hacer un gallito ahí, a esa institucionalidad. Estamos trabajando bajo la gestión, no tenemos financiamiento ni de empresas ni del gobierno. Esto está trabajado desde la sensación de que esto es relevante, no solo por nosotros, sino que por las personas que están participando. No es un museo que esté apelando, como lo hace Piñera, como al acceso a la cultura. Estamos apelando al concepto de la participación. El acceso a la cultura es un concepto que ha trabajado mucho este gobierno, sobre todo en Piñera 1, bueno ahora Piñera 2 también, que es una forma de entender la cultura como muy patriarcal, muy paternalista, muy jerárquica, donde es el Estado quien te da permiso para acceder a la cultura, bajo unas condiciones muy reguladas, bajo un sostener económicamente, ¿está bien? Como que ahora te estoy dando menos plata para la mesada, por así decirlo, ¿está bien? Pero ese acceso también tiene una salida. Acá no, estamos trabajando desde el acceso, desde la participación. Esto está completamente respirado desde la participación. Como te decía hace poco, esto no lo estamos haciendo nosotros. Por eso es tan importante, por ejemplo, el proyecto que tenemos en el municipio del Bosque con huertos comunitarios. Las personas allá están haciendo un trabajo sumamente relevante para comprender la alimentación de una forma distinta, para generar redes de una forma distinta, para no depender del Estado para alimentarse. Como nosotros también no queremos depender del Estado para que las personas puedan participar de la cultura. Ese es un poco el giro que estamos haciendo. Es el gallito que, en el fondo, estamos ganando con esto, con este espacio. Sí, qué importante es eso y qué importante es como la participación también de los territorios dentro de la cultura, del reapropiarse, de cómo experimentamos nuestras propias vidas a nivel colectivo y a nivel personal, entendiendo que todos los espacios son políticos. Sí, es fundamental porque finalmente si generas instancias donde los territorios puedan participar, no solo estás construyendo una cultura mucho más relacional, sino que estás generando identidad, estás construyendo espacios identitarios donde la gente pueda adscribir a esa forma de entender la cultura que ya no son esas condiciones o condicionantes que propone el Estado o el gobierno de turno. Entonces, es súper importante hacer este tipo de ensayos porque finalmente lo que hacen es decir, sí, es posible hacerlo. Sí, no dependemos de Corfo, sí, no dependemos de Cognigy, qué sé yo. Podemos hacer esta instancia. Y el gobierno se ha encargado sistemáticamente de bombardear la información de que no, si no tienes un Corfo, si no tienes un Fondesit, si no tienes lo que fuera, no puedes hacer nada. Ahora sí es posible, con la participación, con la autogestión, con la convicción, porque eso estamos haciendo, eso ha pasado acá, de eso se trata el estallido, de eso se trata la revuelta, que se revuelvan las cosas, que cambian. Y empezar a visibilizar también un poco conceptos como los bancos de tiempo de intercambio, empezar a desmonetizar, descapitalizar la mente. Cuéntame un poco cuáles son los planes que tienen los proyectos a corto y mediano plazo con el museo. Qué buena pregunta. Mira, somos muy pocas personas acá, como en, si bien tenemos colaboradoras, colaboradores, tenemos un equipo bastante acotado, que básicamente se reduce a Marcel, a María José, Víctor, Catina, y quien te habla. Entonces tratamos de ser lo más responsables posible con las cosas que podemos hacer o no. Por lo pronto estamos trabajando con un proyecto, dos proyectos, dos proyectos. Que uno es el trabajo de las huertas comunitarias en el bosque, el otro es la intervención artística, resistencia, digamos, en el norte. Que por lo pronto están siendo nuestros principales focos. Además de todo el trabajo de museo, como de seguir invitando y tratando de hacer de lo mejor posible el tema del archivo. A la vez de estar articulando organizaciones que vienen por distintos motivos y pueden llegar, logran articularse a través de esta plataforma. Así que nuestros planes a corto plazo son sostener eso de la manera más responsablemente posible y a mediano plazo es seguir trayendo distintas exhibiciones, abrir espacios para charlas. Bueno, ahora vamos a trabajar con practicantes de la Universidad de Chile. Entonces eso, es muy poco a poco. No estamos trabajando con ningún poquito de ansiedad. Creo que de alguna manera esa ansiedad nos puede llevar a tomar muy malas decisiones. Así que cada día lo estamos respirando con mucha calma, con mucha calma y con mucha responsabilidad. Sobre todo como pensando en que detrás de cada correo, detrás de cada persona que viene para acá, detrás de cada proyecto, hay un montón de experiencias que son vitales, vitales para todo el proceso. Entonces no podemos como de alguna manera prometer cosas que no podemos hacer. Por eso es poquito a poquito, con mucha calma, respirando mucho. Dándonos el espacio también para descanso, si no se nos acaba la vida. Así que eso. Muy concretamente, los huertos comunitarios, las intervenciones de arte y hacer que este museo siga creciendo. Qué bonito. Creo que esa forma de tomar el trabajo es una forma en la que vale tomarse la vida también. Sí, esperemos que así. Súper. Oye, para finalizar, déjanos invitados a visitar el museo. ¿Puedo mirar la cámara? Sí, por supuesto. Hola, ¿cómo están? Me llamo Pablo, soy coordinador de contenidos del Museo del Estadio Social y quiero invitarles a todos a que vengan. Estamos abiertos de lunes a viernes desde las 4 hasta las 8 de la tarde. Tenemos un aforo para 10 personas máximo para que tengan una buena experiencia a la vez que sea cuidadosa, que nos cuidemos. Vengan con alcohol gel, a pesar de que nosotros tenemos también acá. También les invito a que vayan a mirar la página web museodelestallidosocial.org, nuestro Instagram, arroba museodelestallidosocial.org. Pero sobre todo, en la página web hay galerías de autor, hay más de 30 documentales que se están haciendo ahora con mucho cariño, con mucho trabajo. Hay artículos de investigación. Empecemos a pensar este presente, empezamos a construir una memoria desde ya. Abramos nuestros brazos, nuestros corazones para recibir esta nueva forma de entender Chile. Así que trabajemos entre todos. Gracias, Pablo. Ha sido un placer, un honor. Sí, bacán. Qué bienvenido. Y larga vida al museo. ¡Ajo! Y nada, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que se haga constitución. ¡Ajo, fraco! Eso.